Fue emocionante participar en los premios IEN, representando en parte a EUDE con nuestro proyecto que fue el que nos dio básicamente los conocimientos y la oportunidad de conocernos los tres. Todavía no hemos emprendido, pero lo queremos hacer en un futuro. Hemos visto que cada uno aporta su granito de arena en el proyecto. Yo en el conocimiento del producto, Javi en el conocimiento de todo lo que viene a ser la contabilidad y mi amiga Cintia que ella conoce la economía de Ecuador. Entonces es algo que lo tenemos en mente y bueno, cada oportunidad que tenemos, que se nos está presentando, la estamos aprovechando para poder llegar a nuestro objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!